Pues amigas, aquí está, como les dije, les iba a mostrar la mesa, pero mi hermana no ha llegado. Aquí me tiene con toda esta fruta, con los, ¿cómo se llaman mami? Los que hiciste, bueno, los hizo Ninaili Martínez, que es mi niña, acaba de cumplir sus 15 años. Ella los hizo, ¿cómo se llaman mami? No sé cómo se llaman, pero es panquea y de mezcla con Nutella adentro. Panquea y de mezcla con Nutella adentro. Ella los miró, ¿dónde los miraste? En Instagram. En Instagram, y se puso a hacerlos. Y aquí pues seguiremos esperando a mi hermana, que no llega. Este es yogur con fruta, melón, plátano. Y pues aquí, pan casero, ¿verdad? Ya tengo las copas, si quieren leche o si quieren, pues, jugo. Y pues allá en la cafetera tengo café, tengo la salsa, tengo huevos. Y pues vamos a esperar a que llegue mi hermana, ¿ok? Aquí sigue la Ninaili, ya terminó. Mira, ya terminó Mimi. Te salieron bien, nanny. Thank you. ¿Ya no hay más? No. ¿Ya la última? ¿Ya no alcanza para esos dos? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Qué onda vas a echar? ¿Qué ahora? A ver. ¿Qué? 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 La pusiste en una bolsita, ¿verdad? Sí. Ok. Más un besito. Thank you, nanny. Ahí salieron todos. Y pues ya los malos que están en el coma, ya son todos. José Antoniovez, Perempa, five, six, yesterday. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!